...del presidente y comandante eterno, Hugo Chávez Prías. Son dos misivas, una de ellas del presidente de la República Popular China, Hu Hintao. Dice así, Beijing, 6 de marzo del 2013, al excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas. Su excelencia, con profundo pesar me he enterado del lamentable fallecimiento del excelentísimo señor Hugo Rafael Chávez Prías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Le ruego aceptar, en nombre del gobierno y el pueblo chinos, y en el mío propio, nuestro sentido pésame, haciendo llegar a usted, y por su digno conducto al gobierno y al pueblo venezolano, así como a los familiares del presidente Chávez, nuestra sincera solidaridad. El presidente Chávez, eminente líder venezolano y destacado político latinoamericano, consagró toda su vida a la revitalización y el desarrollo de Venezuela, así como a la justicia y al progreso sociales, lo cual le granjeó el respeto y apoyo del pueblo venezolano. Siendo el creador e impulsor de la asociación estratégica destinada al desarrollo compartido entre China y Venezuela, el presidente Chávez aportó relevantes contribuciones al intercambio y la cooperación binacionales en múltiples terrenos, en incremento de la amistad entre nuestros dos pueblos. Su trágico fallecimiento no sólo supuso una inmensa pérdida para el pueblo venezolano, sino también privó al pueblo chino de un gran amigo, lo que nos causó un profundo dolor. El gobierno y el pueblo chinos valoran sumamente la amistad tradicional chino-venezolana, hallándose en la disposición de trabajar junto con la parte venezolana por ahondar sin cesar nuestra asociación estratégica destinada al desarrollo compartido en mayor beneficio de ambas naciones y los dos pueblos. Ku Jintao, presidente de la República Popular China. Como les he dicho, esta carta junto con la otra que voy a leer enseguida, fue consignada en la reunión de trabajo que acaba de finalizar entre la comisión, la delegación de alto nivel que envió la República Popular China a las excesas del comandante presidente Hugo Chávez y el presidente encargado Nicolás Maduro Moro, quien estuvo acompañado por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Aguamilano, el ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, Jorge Jordán, y el ministro del Poder Popular para el Petróleo y la Energía, Rafael Ramírez. La siguiente comunicación dice así. Beijing, 6 de marzo del año 2013, al excelentísimo señor Nicolás Maduro Moro, presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas. Su excelencia, con profundo pesar me he enterado del lamentable fallecimiento del excelentísimo señor Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Le ruego aceptar en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, mi sentido pésame, haciendo llegar a usted, y por su digno conducto al gobierno y al pueblo venezolanos, así como a los familiares del presidente Chávez, nuestra sincera solidaridad. El presidente Chávez, gran político y destacado líder de Venezuela, conquistó grandes éxitos en la grandiosa causa de la construcción nacional, al frente del gobierno y del pueblo venezolanos, consagrando toda su vida en pos de los sublimes ideales y la felicidad popular, lo que le granjó el respeto y apoyo del pueblo venezolano. Siendo un gran amigo del pueblo chino, el presidente Chávez promovió la creación de la asociación estratégica destinada al desarrollo compartido entre China y Venezuela, contribuyendo de forma significativa al desarrollo de las relaciones binacionales de amistad y cooperación, mutuamente beneficiosas en aras de la amistad entre ambos pueblos. El Partido Comunista, el gobierno y el pueblo de China, asignan suma importancia al desarrollo de las relaciones con su noble país, hallándose en la disposición de seguir trabajando junto con la parte venezolana para reforzar y ahondar sin cesar la cooperación amistosa de mutuo beneficio entre ambos países, así como promover el mayor desarrollo de la asociación estratégica destinada al desarrollo compartido entre China y Venezuela. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. Bueno, y son parte de las manifestaciones de solidaridad y respaldo al pueblo venezolano en este momento de dolor y de reconocimiento a la figura histórica del comandante presidente Hugo Chávez, que han venido suscitándose a la par de este tsunami nacional que ha habido a propósito del fallecimiento del comandante presidente y de los actos velatorios que se desarrollan acá cerca en el Salón de Honor de la Academia Militar Bolivariana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.